Hola, soy Matías Tavil de Asociación Libre y hoy estamos aquí con el tanque Sebastián y les damos una bienvenida a un nuevo episodio de análisis de películas y esta vez vamos a analizar una de nuestras películas favoritas Exacto, El Cisne Negro, Black Swan Black Swan de Darren Aronofsky Aronofsky, es correcto, ese es el director Y que, bueno, comentábamos que esta es una de nuestras películas favoritas nosotros la vimos ya varias veces pero esta vez que la volvimos a ver para analizar para este episodio realmente a mí me sorprendió ya me encantaba antes, pero es como, todos los detalles son increíbles Sí, 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 tiene miles y miles y miles de detalles de hecho pensábamos, uy, cómo vamos a hacer para meter todo esto en un video Sí, porque cada detalle que veíamos era como decíamos hay que meterlo, esto está buenísimo, se puede conectar con esto, con esto, con esto todos los detalles están bárbaros, como si Darren Aronofsky supiera psicoanálisis Sí, pareciera O estuviera muy conectado con su inconsciente y su simbolismo, ¿no? Sí Pero bueno, la verdad que es una película increíble y que sí o sí está en el podio de las mejores pelis Sí, 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 sí No sé si llega a superar Terminator 2, pero le pisa los talones Sí, sí, Terminator 2 es increíble Es increíble esa James Cameron Bueno En fin, vamos con la película La trama de la peli, ¿cómo la escribirías? Ah, obviamente los que no vieron la película si no les importa, sigan viendo el video y si no vayan a ver la película después vuelvan Después vuelven Porque ahora vamos a contar más o menos la trama y vamos a revelar todo Total Bueno, la trama básicamente es una chica que estudia ballet que es elegida para representar un papel que le presenta ciertos conflictos emocionales y pone en juego un montón de material que ella tenía, digamos, reprimida y bueno, a lo largo de tratar de representar este papel ella se va encontrando con sus conflictos y todo el tiempo en el desafío de desempeñarlo correctamente, ¿no? El tema es que él empieza a despertar tanto que empieza a tener alucinaciones y ¿cómo sigue? No me acuerdo Sí, 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 termina teniendo alucinaciones y digamos, justamente, mucha gente es una película como muy psicológica y se ha hablado en otro show he leído trabajos de gente que a lo mejor hizo, viste, un trabajo sobre esto o que la explicó psicólogos, psicoanalistas y siempre se lleva para el lado de la psicosis y es muy factible se llevar para ese lado por el tema de las alucinaciones y por el tema de que hay como ciertos datos clínicos que mostrarían que es posible que sea una psicosis pero más allá de eso, que después lo vamos a examinar un poco a nosotros nos interesó todos los conflictos internos que se les juega a Nina, la protagonista Natalie Portman porque son conflictos que más allá de si sos psicótico o neurótico son conflictos de la humanidad, de alguna manera y que están muy bien representados en la película y que la alucinación bien podría ser un fenómeno de la psicosis o también un fenómeno, un recurso cinematográfico para hacer la peli más interesante también eso estaría por verse pero bueno, ella tiene que representar un papel el papel protagonista en el Lago de los Cisnes entonces, les contamos un poco como es la trama del Lago de los Cisnes la trama del Lago de los Cisnes aparentemente era vos la sabías mejor que yo es una niña dulce y virginal la presenta Tomás Tomás, o Tomás en realidad porque es francés que es el que sería el director de la obra y su jefe de alguna manera, el jefe de Nina, claro es el capo el único que tiene, no, no es el único que tiene bueno Tomás Tomás dice que la trama de la obra es una niña dulce y virginal o virgen que es atrapada por un hechizo en el cuerpo de un cisne y que desea libertad y que solo el amor verdadero puede romper el hechizo este casi este logra este desencantamiento a través de un príncipe príncipe pero antes de que el cisne blanco es blanco no, el cisne pueda declarar su amor a este príncipe su hermana hermana gemela malvalda si, el cisne negro lo seduce y lo engaña al príncipe para que se enamore de ella y entonces lo engaña, lo seduce lo seduce, dice como que, si, sería algo así hermana lujuriosa dice si, exactamente, lujuriosa lo seduce y entonces el príncipe se va con ella y el el cisne blanco así desolado pum, se tira de un precipicio, de un acantilado y se mata y de esa manera encuentra la libertad esa es entonces la trama de la obra del lago de los cisnes según como la cuenta tomada del director cuando se las presenta su elenco en la peli y lo que bien señalaba el tanque cuando estábamos analizando la peli es que obviamente toda esta trama tenía mucho que ver con la vida de Nina pero lo que él pudo ver es que esa misma trama se representa en la película de alguna forma y en la vida de Nina que es creando como ese mismo triángulo amoroso entre el príncipe y los dos cisnes con Tomá, el director Nina, siendo como el cisne blanco de alguna manera y Lili, Mila Kunis que está muy linda en esa peli representando también como más bien el cisne negro en algún punto, después vamos a ver que esto va cambiando pero como que esa misma historia se representa en la vida a Nina y en parte la alucina en parte la alucina, la proyecta pero bueno, es entretenido y está bueno con eso que lo marcaste ahora, Nina tiene como ciertas cualidades digamos, que son las mismas que el cisne blanco en algún punto claro que es como que es una chica muy tranquila callada, no agresiva o reprimida obsesiva obsesiva controlada, rígida sobre todo rígida todas esas, la estamos matando niña pero veamos el personaje es así sobre todo marcando no las virtudes de Nina estamos marcando como los conflictos por otro lado, por ahí se esfuerza mucho por hacer y es muy buena técnicamente y seguramente también es buena Nina pero bueno estamos marcando como los puntos así como de conflicto de Nina de alguna manera claro y por otro lado ella tiene como el desafío de adquirir de poder representar al cisne negro al cisne negro también porque la que baila la reina de los cisnes baila tanto el cisne blanco como el cisne negro porque son gemelas o sea salvo y consigas unas gemelas la baila una sola persona y a ella lo que le costaba sobre todo además el mismo director decía esto como dice si estuviera casteando del cisne blanco ya sería tuyo pero además estoy casteando el cisne negro vamos a ver que onda el cisne negro y ese era como su desafío como llegar a representar las cualidades del cisne negro que el cisne negro ya tiene otras cualidades que son casi diametralmente opuestas en un punto es libre como desinhibido es seductor desprolijo también desestructurado como tiene toda esta cuestión como agresiva peligrosa seductora viste descontrolado descontrolado viene por ese lado digamos si y de alguna forma estas también son características que Lili el personaje de Mila Kunis tiene naturalmente en parte ella en parte ella digamos Nina ve ve en en Lili en las cualidades del cisne negro en parte las proyecta y en parte las reconoce digamos claro es como una mezcla de las dos bien por otro lado vamos a presentar a otro de los personajes también que es este de la madre de Nina que es un personaje importante que es muy particular ella digamos tiene una relación muy pegada con Nina de hecho se ve en las primeras escenas que tienen como ciertos chistes internos o que la vieja todo el tiempo dice esta es nuestra favorita viste y como todo el tiempo como remarcando esa unión de somos lo mismo nos gusta lo mismo la vieja también fue bailarina viste como muy muy pegada como si fuera una relación simbiótica decíamos como si fuera una relación simbiótica y eso ya empieza a hablar un poco también algo de lo de la psicosis que decíamos antes si bien esto se se da en los neuróticos también pero en un grado menor no? pero bueno vemos como como eso y como la madre de alguna manera la controla mucho si a Nina está todo el tiempo encima si le maneja la vida le dicen my sweet girl le decora el cuarto todo con peluches y todo rosa y por más de que la chica ya es grande no? es como que la tiene aniñada si 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 dominada controlada dominada no? bueno etcétera y ahí también digamos está el punto de que no se menciona nunca un padre no se sabe quien es el padre ni se menciona en la película ese es uno de los puntos en los cuales nosotros decimos bueno ese es un punto en favor de la psicosis exacto no existiría o digamos representado en la película esto sería como no existe función paterna digamos no hay nadie que corte que corte esa simbiosis entre madre e hija claro de alguna manera pero bueno y en este desafío que tiene Nina en adoptar las cualidades del cisne negro si que el desafío es básicamente desinhibir esas cualidades que ella tiene dentro de ella pero que están reprimidas claro no es que tiene que adquirir algo que no tiene exactamente inhibe esas cualidades exactamente están inhibidas y en eso toma el director le ayuda muchísimo en la guía si si que vos decías que es como si fuera el psicoanalista en un punto en algún punto es como si ocupara un lugar de analista sobre todo es un poco más agresivo pero igual me copa la verdad si me copa como dice cosas muy muy inteligentes y muy preciso si me encanta la escena cuando ella va a pedir que la considere para el papel porque ella se había tropezado que se yo no se si ya le dijimos eso no lo dijimos y cuando ella vuelve a pedirle el papel a él y él le dice porque ella le dice ya estuve practicando y ahora me sale bien el cisne negro y dice mira la verdad es que la técnica en ningún momento fue un problema cada vez que te vi bailar te veo preocuparte bien por cada movimiento que quieres hacer todo perfecto que salga la técnica así perfecto pero nunca veo que vos te pierdas a vos misma nunca veo que te sueltes que te sueltes que te sorprendas a vos misma para poder sorprender a la audiencia él todo el tiempo le está remarcando no tiene que ver con que bailes técnicamente bien el cisne negro tiene que ver con que te sueltes de tal forma que tenga esa energía del cisne negro y se lo remarca todo el tiempo ella no lo puede escuchar pero digamos él está como en esa posición de que la guía todo el tiempo para ahí y la verdad que es un capo si dice la perfección no es solo sobre el control sobre el control también se trata de dejar ir de dejar ir viste le dice eso y también la lleva a experimentar mucho de su sexualidad por ejemplo cuando la termina eligiendo si un día le dice bueno te tengo una tarea anda y tocate claro porque ellos se ven después de una de la presentación de que hace él de ella en la sociedad que la presenta como ella va a ser la que va a bailar la nueva bailarina principal del Lenku exactamente exactamente se van a tomar algo después a la casa y empieza a hablar él del sexo viste y decirle ¿tenes novio? no sos virgen no que se yo y ella siempre habla tipo y te gusta tener sexo no se te gusta cogerle y ella como que está muy inhibida y muy avergonzada entonces le da esta tarea le dice bueno tengo una tarea para vos anda a tu casa y tocate y le dice viví un poco viví un poco le dice si si ella siempre habla así como bajito y le dice no está bien no quiere molestar perdón no quiere molestar bueno ese es un punto que vamos a retomar después pero muy buena caracterización de Natalie muy buena muy buena muy buena y además después cuando hace el cisne negro es como todo lo contrario entonces es verdad que es si increíble pero bueno Tomás la termina eligiendo para representar ambos papeles porque en esta escena que vos contás cuando va a buscarlo y le dice bueno le trata de convencer de que le de el papel de que le dice que puede bailar el cisne negro Tomás agarra y le dice no yo ya elegí a a la otra guacha Verónica a Verónica y ella dice ah bueno esta bien no se que claro y como que le acompaña a la puerta y ella se esta yendo y el cierra la puerta y le dice no vas a intentar no vas a pelear no vas a hacer nada le da todo el tiempo la oportunidad está bueno eso de que salga algo del cisne negro que es como ese imponerse como es mas agresivo no? si y entonces el no se porque lo hace pero se le empieza a chapar le empieza a dar un beso no? y le empieza así como y ella por reflejo lo muerde y se va y ella piensa que chao que tipo que ya no le elige ni a palos viste? si pero aparentemente gracias a esa mordida es que lo termina eligiendo eligiendo porque el puede leer muy inteligente muy buena analista Tomás de que ahí ella pudo imponerse y expresar algo de agresión en esa mordida de hecho después le dice cuando están ensayando y no le sale cisne negro y dice dale mostrame mas dame un poco mas de esa mordida dame mas de esa mordida capo total pero bueno en este punto queriamos ya que dimos con un panorama general de lo que pasa en la historia ahondar un poco mas en los detalles y en la interpretacion nosotros podemos ver de alguna manera que hay un conflicto muy grande con la vieja que se le juega que tiene que ver con esto gran parte de esta característica de Nina como no agresiva de alguna manera como que todo el tiempo esta no queriendo molestar o no queriendo hablar fuerte o no imponiéndose o siempre siendo obediente siempre llegando temprano etc siempre esta como en esa conformando al otro conformando al otro tal cual sea quien sea la vieja o Tomá viste pero como no puede ofender no puede mostrar como es esa agresión de alguna manera y que para nosotros era como un símbolo o digamos es el mismo conflicto que se le presentaba con la vieja que no le puede decir que no la vieja le controla la vida todo el tiempo se mete en todo y ella no puede nunca decir que no decir que no vieja no me jodas las pelotas claro entonces hacer eso sino que esta Merced pues ni siquiera lo debe registrar conscientemente que esta hinchada las pelotas no claro claro también digamos para ser justos no 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 lo registra no lo sabe y por eso se le termina se termina expresando en ella de alguna forma este decir no esta desobediencia con la vieja esta agresión con la vieja en determinados síntomas como por ejemplo este el rascarse acá en la espalda ella tenía como como era una manía no sé cómo explicarlo si aparecía como rasguñada con la lastimada de la espalda y más allá de que era una volvés porque era un pequeño rasguño a la vieja le molestaba le molestaba mucho le molestaba un montón y todo el tiempo la estaba controlando con que no haga eso y ella no es que lo hacía a propósito sino que aparecía de esa forma entonces ahí ya se empiezan a ver como pequeños indicios de de algo que aparece más allá de su yo que ella no puede controlar que se opone a la vieja digamos exacto que es un poco más oscuro y que en general aparecen como vinculadas a momentos así como de oscuridad como de cisne negro si ¿no? si si porque ella lo que alucina es que de ahí le están saliendo plumas en un momento como algas cuando se empieza a convertir en cisne negro exacto y de alguna manera ella todo el tiempo está combatiendo eso con su lado de sweet girl de cisne blanco donde está identificada y su lado de cisne negro si que está reprimido así es entonces entonces por ejemplo bueno decíamos que 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 de alguna manera ella ocupaba el lugar de cisne blanco y que Lily ¿no? estaba más del lado si Lily y decíamos también Beth que es otra bailarina es la bailarina que estaba bailando los protagonicos digamos antes de que ella apareciera como protagonista ella de alguna manera es como si viniera a reemplazar el lugar de Beth el lugar de Beth y de hecho lo podemos ver en ciertos detalles de la película como por ejemplo ella se mete en el camarín de Beth y le roba el labial el labial si y quizás alguna que otra cosita que ahora no me acuerdo pero es como que quiere ocupar ese lugar que quiere ocupar ese lugar además y digamos es gracioso porque se le aparece de manera inconsciente también porque cuando están hablando de Beth con las compañeras de baile y todas la están criticando de que ya está vieja Beth y tiene no se está en la menopausia etc ella la defiende dice es una pena es una gran bailarina no se que es como está muy reprimido ese es como ese deseo de ocupar el lugar de Beth claro y después como decís va y le roba como sus cosas y como quiere tomar como algo de esa esencia de Beth exacto que capaz no puede tomar de otra forma que es como ese algo de esa oscuridad de esa peligrosidad como dice Thomas también describiéndola a Beth claro y bueno y con Lily le pasa también esto de que ella reconoce digamos por un lado como ella tiene reprimidos todas estas características más agresivas más este desprolijas más de desobediencia más de descontrol las quiere alejar de de sí misma y las proyecta sobre Lily pero también Lily como dijimos tiene esas características entonces ella es como que reconoce en ella su propio deseo como invertido exactamente si 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 y ahí se le aparece de alguna manera como esa paranoia de que es Lily la que la quiere reemplazar la quiere reemplazar y le quiere robar y no puede aceptar que es como su propio deseo capaz de seducir a Thomas suponete claro no es Lily la que quiere seducir a Thomas exactamente y a ella se le aparecen las alucinaciones todo el tiempo que vos contabas recién cuando hablábamos como era que en un momento alucina que que están teniendo relaciones Thomas y Lily si ella alucina que ve a Lily y a Thomas a Thomas teniendo relaciones exactamente y es ella la que quiere es ella la que quiere y de hecho en la misma alucinación es como que por momentos la ve a Lily si por momentos aparece la cara de ella de ella misma y esto le pasa todo el tiempo con Lily todo el tiempo con Lily y con Beth exactamente como que todos estos personajes que ocuparían como un lugar de cisne negro de alguna manera es como que se le aparece como perseguidora de alguna forma viste como pero por momentos la perseguidora es ella misma claro es ella misma en modo cisne negro viste como constantemente como todo el tiempo ese juego que es muy interesante si está buenísimo con respecto a la vieja continuamos lo que nosotros pudimos ver esto es una hipótesis no sabemos si es así pero aparentemente la vieja había abandonado su carrera de bailarina de bailarina cuando quedó embarazada de ella ¿no? eso se lo dice me acuerdo en una escena que están así creo que como que la vieja le pregunta chey y este Tomás ya se te insinuó porque tiene como fama no se que y ella dice no 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 se que dice ah bueno porque no quiero que cometas el mismo error que yo y Nina le dice ah gracias como hace referencia porque después lo dice claro como que yo fui un error ella fue un error como y Nina fue un error porque porque la madre quedó embarazada accidentalmente digamos ¿no? entonces es como que en la historia familiar es como que Nina tiene la culpa de alguna manera según como lo dice la madre de que la madre haya abandonado su carrera de bailarina de bailarina ¿no? como dice no me acuerdo como le dice pero dice algo de mi carrera no se que ahí Nina ¿qué carrera? una de las pocas veces que Nina contesta si ¿no? le dice ¿qué carrera? y la madre le dice la que dejé para tenerte a vos claro entonces en ese punto es como que nosotros podemos ver digamos lo dice explícitamente como que hay un nudo ¿viste? como algo con el control de la vieja y algo de eso está influyendo en que ella no pueda soltar esa agresión ¿no? que esa agresión es lo que la haría obtener el protagónico y bailar como nunca es exactamente y de alguna manera sentimos como que la madre está usando de excusa a Nina para no aceptar como su fracaso entonces nosotros lo que creemos es que lo que está reprimido de alguna manera en el discurso familiar de Nina es el fracaso de la madre de la madre como tal ¿no? o sea sin excusa como claro como de la Nina como que no fue culpa de Nina no fue culpa de que quedó embarazada porque Nina se lo dice de hecho le dice ya tenías 28 cuando quedaste embarazada claro que eso aparentemente en términos de baile de ballet ya está grande es como si no la pegaste a los 28 medio que ya fuiste ¿viste? claro entonces era como que esa excusa en algún punto era falsa pero aparentemente eso está como reprimido todo el tiempo como el el fracaso digamos o que la vieja no fue del todo una buena bailarina ¿no? y por eso en muchos momentos es como que la vieja se se pone como en un doble papel de como que obvio que la apoya y requiere que baile porque está re orgullosa de la hija que sea bailarina pero también es como que le pone como cierto límite como que no quiere que la supere a ella ¿no? totalmente bueno de hecho cuando llega el día de la función como Nina había tenido un ataque así de de alucinaciones y que se yo se había revelado a la vieja y se había revelado a la vieja y se había metido en el cuarto de ella había agarrado un montón de pinturas que la vieja hacía que se yo y estaba como medio alterada y se va corriendo y se encierra en el cuarto y como que ella tiene una crisis pum y se desmaya ¿no? y al otro día se levanta y está la madre y le dice ¿cómo estás? que se yo no se que no estoy bien tengo que ir al teatro tengo que actuar hoy el día era el día del estreno el día de la función le dice no no yo ya quedate tranquila que yo ya hablé llamé al teatro le dije no podes ir porque estás enferma le dice ¿qué? ¿estás loca? no sé qué si 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 se levanta Nina así va a buscar abrir la puerta y la vieja le había sacado el picaporte entonces estaba completamente encerrada en su cuarto con la vieja la vieja una loca total una locura entonces ella termina como dándose cuenta de que el picaporte estaba abajo del sillón donde estaba la vieja entonces la agarra la saca que se yo le agarra la mano como que se la aprieta porque ella le había lastimado la mano y le dice la lastima exactamente la lastima y la madre le dice ¿dónde está mi dulce niña? y le dice she's gone o sea se fue se me muere la piel entonces pum le agarra el picaporte abre y se va a la obra es tremendo si la madre es como que todo el tiempo quiere y no quiere si ella si es tremendo y hay que seguramente vamos a seguir recordando como los pequeños detalles pero ya van a ir viendo como en toda la película se da como ese juego de como ella va acercándose un poco más a a convertirse en el cisne negro y como va en ese mismo trayecto digamos acercándose más a mandar a la mierda a la vieja jajaja no? eso es convertirse en el cisne negro en última instancia exacto es lo que como el conflicto de trasfondo es tremendo otro detalle que yo iba a contar de de cuando de que la vieja como que no la termina de de apoyar para que sea la protagonista viste o que la superes como cuando le cuenta a la madre y le dice me eligieron para el papel protagónico no se que la vieja viene y la espera como con una retorta que le dice nuestra favorita no se que si la puerta la puerta y dice ¿quién es? dice Nina porque la madre abrió y cerró la puerta no es nadie le dice entonces Nina va abre la puerta y es Lili que le estaba esperando para pedirle perdón porque por una situación y para invitarle un trago que se yo salir y la madre nada que claramente Nina no salía ni a padre no no salía ni a padre nunca jamás bueno de hecho le dice ¿a dónde vas a salir? le tenés que ir al teatro mañana no yo me voy que se yo otro momento en el que Nina se pone los ovarios y hace lo que quiere progresivamente se va como va pudiendo como pelearse con la vieja de esa forma desafiarla 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 y ahí y bueno y va y es una escena divertida también esa la que se va con Lili como que se permite desinhibirse un poco exactamente termina termina con una de las mejores escenas si si bueno empiezan que se van a un bar ¿la contamos la parte? se quiere contar así que van a un bar que se yo salen porque primero Lili la quiere invitar a comer algo le dice no que se yo bueno entonces unos tragos entonces se van que se yo conocen unos tipos ella pone algo de droga en un vaso Nina lo ve porque al principio Lili le ofrece digamos el éxtasis ella dice que no Nina entonces cuando se va al baño Lili se le está poniendo en un trago Nina lo ve igual así va y toma entonces se pega un re viaje y termina bailando así chapando con tipos no se que y vuelve a la casa si es verdad vuelve a la casa re loca ¿no? y la vieja la estaba esperando exacto la vieja la estaba esperando en la casa y cuando llega ella le dice el rey esta ya dada vuelta y le dice la vieja le dice what you been doing viste como que estuviste haciendo que se puede malinterpretar como ella lo malinterpreta como ah que queres saber sus nombres como como que se estuvo cogiendo viste entonces como le dice y eran dos era Tommy y Jerry y no se que y en realidad era mentira porque no se había cogido ninguno de los dos me parece no me parece que no pero aparentemente pero era como lo que ella usaba para para pelear con la vieja ¿no? y ese es un punto que no tocamos del todo como que lo vimos colateralmente pero es el vínculo que había entre la sexualidad si y el conflicto también que tenía Nina que esto es común a todas las neurosis en algún punto no se si todas pero digamos pero es muy común ¿no? y aparentemente aparentemente algo de la del lugar de la sweet girl no iba en conjunción con con la sexualidad claro no? ella era como que no podía gozar sexualmente de hecho cuando toma le dice que se tiene que tocar ella como que en un momento se anima y empieza así como viste a gozar si 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 y cuando se da cuenta así estaba la vieja durmiendo al lado en el sillón y viste y todo el tiempo eso como la vieja como límite a a toda esa parte a la parte sexual si 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 otro momento se empieza a tocar en la bañadera y y flashea que se ve a ella a ella misma pero la versión black swan de ella misma ¿no? como todo el tiempo esto de sexualidad es black swan viste como está prohibido viste exactamente todas estas cuestiones y bueno y que en última instancia nosotros remitíamos a este lugar que viene a ocupar Nina en la en la trama familiar que es la de la excusa de porque la vieja no fue buena claro no fue buena bailarina y de alguna manera nosotros intuimos el éxito de Nina como bailarina la deja a la madre como un fracaso claro claro es como que la saca del pedestal claro como yo pude y vos no claro exactamente exactamente o algo así por eso implica como un desafío de alguna manera y bueno y bueno después se termina convirtiendo en cisne negro entre todas estas cosas hay tantos detalles que estamos dejando fuera y me da una lástima pero bueno es así y llega el día del estreno si y ahí pasa algo interesante que me acuerdo que vos habías marcado que es que se cae si ella se cae bailando el cisne blanco es verdad o sea se cae bailando lo que ella estaba completamente preparada para hacer y era exactamente lo que ella sabía hacer digamos y se cae porque no se esto esta relacionado el bailarín que ella le esta sosteniendo minutos antes ella ve a a lily tocándole la pija digamos no calentándolo entonces eso eso medio que le ca 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 y cuando le esta tipo dando así sosteniendo ella pierde el balance pum y se cae si si jajajajajajajajajaja Jajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajaja en fin si y se cae bailando el cisne blanco que era como lo que aparentemente era obvio que iba a salir bien Y no sé para vos que función tiene, pero tiene como una función así como de manchar el yo, como esa perfección que ella quería sostener todo el tiempo y que de alguna manera la inhibía a hacer este... Totalmente, porque el cisne blanco es lo que el yo estaba completamente preparado para hacer. Y bueno, en esa función es cuando ella se termina como de soltar y de convertir en cisne negro del todo. Exactamente. Ah, un detalle que está muy bueno, que es cuando la madre intenta que, o sea, llama para cancelar, le dice que no va a ir después de todo lo que, o sea, además los que vieron la película saben lo importante que era esa función, era tipo, como llegar a primera, ¿me entendés? Era, no sé, como muy, muy, muy importante para la carrera de ella, no podía faltar ni a palos. Sin duda no era una decisión que tenía que tomar la madre sola. Claro, no, claro. Ni a palos. Pero bueno, entonces llega y Tomás le dice, ¿qué haces acá? Dice, yo ya le dije a Lily que va a actuar ella, porque era el reemplazo, por si a ella no le pasaba algo. Y ella dice, no, voy a actuar yo, viste, y como que se replanta, viste, como re instinto a la actitud que había tenido al principio, que era como re tímida y como que. Exactamente. Le decía, ah bueno, le vas a dar el papel a Verónica, sin titubear, es como, no. Y de hecho como que lo apura, como que le dice, no, voy a actuar yo, dice, ¿qué, ya le anunciaste? Dice, ¿querés otra controversia después de lo que pasó con Beth? Claro. Porque bueno, había pasado algo con Beth. Beth, él había pisado un auto. Entonces, es como que lo apura y le dice, ¿qué querés, este, que pase otra cosa que manche tu nombre, no sé qué, tipo, voy a actuar yo, ya está. Claro, es casi como si hubo un blackmail, ¿no? Como un chantaje. Un chantajeo. Sí, sí, sí. Como que está, viste, en otra posición totalmente, ya no es más la sweet girl, ni a palos. Ni a palos. Y gran parte de las alucinaciones de ella también tiene que ver con eso, con ir convirtiéndose paulatinamente en el cisne negro, cuando le empiezan a salir las plumas y esa movida, ¿no? Sí. Bueno, y después tiene una parte muy particular que no quería dejar afuera, que es, cuando se cae, va el camarín, está como medio mal, y aparece Lily, ¿no? Y ella, y se empiezan a pelear, y Nina la termina. Porque Lily quiere, digamos, reemplazarla, quiere, se está pintando para bailar el cisne negro, que era el siguiente acto de ella. Claro. Bien. Y viene Lily y la empieza como a decir, ¿por qué no te vas? No es que, no sé cómo te dice, pero como que la jode porque se cayó y como que la quiere poner nerviosa. Exacto. Nina se empieza a defender y se terminan peleando, rompen un espejo y Nina agarra un vidrio y se lo clava. Sí. A Lily. Diciéndoles, es mi turno. Es verdad, le dicen, es mi turno y la mata. Y en ese momento. Es casi como el Black Swan de ella hablando, digamos, es mi turno y apuñalado. Bueno, tal cual. Después vamos a ver que en realidad Lily no estaba ahí, ¿no? Eso, ¿crees que lo contemos? No, 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 está perfecto. Dale, perfecto, Lily no está ahí. Todo eso fue alucinado. Exactamente, y en realidad ella se había clavado a sí misma, entonces era como, este es mi turno y clavando, de alguna manera, al cuerpo que estaría identificado al yo. Claro. Vamos con eso en un rato, pero digamos. Vamos a ver. Es mucha información. Esta parte me pareció interesante, que era, ella mata a Lily, ¿no? Y esto nos resultaba un poco como enigmático, porque decíamos, si Lily representa de alguna forma el Black Swan en algún punto, y ella representa al yo, que se yo, es como, uno podría pensar de alguna forma que lo que busca la pulsión, como ya dijimos en algún otro video, es como, de alguna manera, romper el yo, ¿no? Como que muera el White Swan, de alguna manera, no que el White Swan mate al Black Swan, eso sería como ir en contra de lo reprimido, como una psicoterapia cognitiva, perdón a los cognitivos que estén viendo, pero es así, putos, digo, no, está todo bien. Totalmente, pasa que yo como lo leo es que ella dice, es mi turno, y la que está diciendo es mi turno, no es suyo. No es el White Swan, y uno diría, pero yo diría, ¿por qué mata al Black Swan? Claro, porque está matando a una persona que encarnaría al Black Swan. Y lo que llegamos discutiendo es, es como que lo mata para tomar su lugar, como que ya esta figura de Lily, que era como su doble, su gemelo lujurioso, no hace falta, porque ya ella... Ya está, se murió. Ella puede asumir como su parte de eso, ya no necesita Lily que asuma las partes del Black Swan que ella intentaba reprimir, desalojar, ahora ella es el Black Swan, de hecho, el White Swan nunca mataría a nadie, ahora que puede matar, se convierte en Black Swan, se termina de convertir, ya no necesita al sustituto del Black Swan. Exacto. Donde estaba el ello, el yo debe advenir, y muchas veces se entiende como que hay que reprimir al ello, o como que hay que sacar al ello y que el yo domine el ello, lo controle. Y no era eso, sino que es donde estaba el ello, el yo tiene que asumir, digamos, como volver a ser suyo, eso que había intentado desalojar en el ello. Exactamente. Que es lo que hace Nina en ese encuentro con Lily, antes de salir a bailar el Black Swan. Exactamente, exactamente. Se me pone la piel de gallina, Darren Aronofsky es un genio, vean la película, es una locura. Y bueno, finalmente entonces, termina. Ella baila el Black Swan. Se da cuenta que se clavo a ella misma. Eso claro, después de bailar el Black Swan ella va y se lo chapa al director. Ah, si, contá eso. Porque todo el tiempo, hay una escena que me encanta que ellos están ensayando y el director está hinchado a las pelotas porque no le sale el Black Swan a Nina, ¿no? Entonces le dice a todos, che, váyanse, déjenme con ella, que se yo, y se va el pianista, se van todos, que se yo, y se pone a bailar con ella, yo voy a ser el príncipe, no sé qué, están bailando, no sé qué. Y dice, seducime, seducime, y entonces al final empieza él a seducirla y ella termina completamente entregada, ¿no? Y él como que cuando lo logra la suelta le dice, ese era yo seduciéndote cuando tenía que ser al revés. Capo. Bien, y en esta escena final en la que ella baila el cisne negro y va y se lo chapa al director, uno puede ver que así como se lo... Que él se queda como con las ganas. Exactamente, se lo chapa así y se va y él se queda como queriendo más, ¿no? Como que logra seducirla a él. Lo seduce. Exacto. Tremendo, tremendo detalle de la peli, increíble. Exactamente. Bueno, finalmente como que va el camerín y la viene a felicitar Lily a lo que ella dice, pero espera, si la acabo de matar. Exacto. Va, se da cuenta que no la mató, que era una alucinación y se da cuenta que se clavó a ella misma el vidrio. Y entonces, nada, esto también decíamos, ¿por qué se lo clavó a ella misma el vidrio, no? Yo lo entendía como que al estar ella identificada al cisne blanco, es como que fue el cisne negro el que mató al cisne blanco, o sea, mató al yo, de alguna manera. Claro, y esto, digamos, en parte nos genera, es uno de los puntos que podríamos decir tiene que ver con la psicosis en algún punto, porque pensamos que es un momento en el cual ella para destruir al cisne blanco tiene que destruir a su propio organismo. Claro. Porque está... No lo identifica como una instancia psíquica, sino que es ella, es su cuerpo. Yo sí o sí soy esto y para destruir esto tengo que destruir mi cuerpo, ¿no? Exactamente. Como completa identificación con el lugar al que le había dado la madre, digamos. Sí. Como no es un lugar simbólico, es un lugar físico real en el cuerpo, entonces era como si no hubiera posibilidad de destruirlo de otra forma. Bueno, también seguro es un recurso cinematográfico, pero si lo ponemos como literal, se podría... eso estaría como más del lado de la psicosis, ¿no? Totalmente. Como habla Freud, que lo vimos en Duelo y Melancolía, el tema del suicidio, que tiene que ver con la agresión al propio yo, digamos, por, ¿no? Y estar identificado como ese lugar y que termine siendo como una agresión al organismo, bueno. Total. Total. Entonces, termina, tiene la escena final. El último acto. Tiene la escena final, ¿cómo era? Es cuando el cisne blanco se tira del acantilado y muere. Claro. Y tiene como esa escena que hace, mira al príncipe, mira a no sé qué y mira a la audiencia, que era lo que le había hecho Tomá que ha dado. Exactamente. Y cuando mira a la audiencia, te muestran un plano así, que estaba la madre viéndola. Sí, te ponen un primer plano con la madre, o sea, la audiencia es la madre. La audiencia es la madre, que eso ya lo han dicho otros psicoanalistas, como que cuando uno actúa, cuando uno toca una canción, cuando uno hace un video, siempre el otro, el que uno imagina como espectador último, es el gran otro, es como la madre, son los padres, digamos, a quien ocupa ese lugar en algún punto y esa parte a mí me emocionó mucho, a mí me llegó mucho esa parte y de hecho además estaba bueno porque la madre estaba feliz. Sí. No era que estaba viéndola como la re bronca. Totalmente. Como que estaba llorando de felicidad. Estaba llorando de felicidad, muy lindo momento. Se termina tirando y muriendo junto con el White Swan en la historia. Claro. Todos lo aplauden, bueno, termina viniendo Tomá a buscarla y le dice, lo sentí, fue perfección. Eso le dice Nina Tomá. Le dice Nina Tomá como que pudo lograr eso de alguna forma. Claro, lo que estaba persiguiendo, esa perfección. De soltarse, viste, de romper, y aparentemente encuentra la libertad. Exactamente, en la muerte. De su muerte. Así que una obra de arte increíble, ahí hicimos un repaso más o menos por todos los puntos. Queda, bueno, hay otros puntos para investigar en la relación de Nina con su madre pero que no estábamos seguros entonces no lo queríamos decir como algo certero. Todo lo que dijimos fue como lo que sentíamos que era como certero de la relación. Exactamente. Después la película está llena de detalles que... Son imperdibles. Son imperdibles. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en donde quieran. Déjenos nuevas películas para analizar acá abajo como nos vienen muy bien. Por favor, porque son increíbles. La verdad, muy buenas sugerencias. Muy buenas sugerencias. Gracias, Tanque. Y ahora seguimos la próxima sesión. Gracias. Gracias.